Cualquier parecido a la realidad, nada que ver. Te confiaste, ya lo ves, ahora tengo otro querer, y olvidarte me he enseñado. Y aunque no guardes rencor, hazme búscate otro amor, porque a ti ya te he olvidado. Ahora no, ahora no, ahora la suerte al aludir a mi favor, ahora no, ahora no. Si estás pagando es el precio de tu error, ahora no, ahora no, es evidente que en tu hora ya pasó, ahora no, ahora no. Si un día fui tuya, por favor, alfíralo. Yo me orgullo doblegué, y en tus manos me entregué, ciegamente ilusionada. A mis amigos me enfrenté, cuando les oí decir, que por ti luchaba en vano. Pero el sol volvió a brillar, al fin pude despertar, pero que estaba equivocada. Que no vale tu querer, porque amores como tú, en el mundo están sobrando. Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no, ahora la suerte al aludir a mi favor, ahora no, ahora no. Si estás pagando es el precio de tu error, ahora no, ahora no, es evidente que en tu hora ya pasó, ahora no, ahora no. Si un día fui tuya, por favor, olvídalo.